Escucha bien país, porque de aquí en más el cuarteto sonará de una manera totalmente distinta De aquí en más estarás solo en el maravilloso mundo de la música Al rojo vivo, más estilo, más corazón, más garra, más pasión, más show El corazón de los banderos comienza a latir, aquí va la banda al rojo vivo Está gritando, yo sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza Pero adónde estás, que estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos llevado La noche empieza en ella mi camino, te busco a solas con tu mejor vestido Pero adónde estás, que es lo que ha pasado, que es lo que queda, después de tantos años Miro sus ojos, un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada, ni te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni restos de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy osa nuestros ojos, en los que ahora te ves ¡Santa cruz ella! Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y no puedo, en cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo, volverme guapo y tú guapa conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni restos de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy osa nuestros ojos, en los que ahora te ves No puede ser, no soy yo, regresa tanto el corazón Por no ser el hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni gestos de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy osa nuestros ojos, en los que ahora te ves ¡Eso! 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 Te sientas mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De aceptarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te salen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regres de nuevo conmigo te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y a llantarme tu amor de raíz Porque aún te amo y sigo enamorado Y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Es, es la violación Fuerte y cantar la vación Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo quería ni yo mismo tampoco Quería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y a llantarme tu amor de raíz Porque aún te amo y sigo enamorado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Indivina si dijera que sin ti La vida sigue igual Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo Yo, 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 yo Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio No seguirás buscando tu libertad No le darás más tiempo a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos A cualquier precio Te olvidarás de todo lo que te hizo mal Y sentirás que puedes volver a amar Ya vas a verlo No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejar de amar Tú deberías dejar de jugar Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otra y no padecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto Lo hace bien De nosotros Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo A cualquier precio Voy a tratar de recuperar tus besos Voy a tratar de recuperar tus besos Uh, a cualquier precio No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias, sin tus madrugadas Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú, tú deberías dejar de amar Tú deberías dejar de jugar Con el amor que yo te doy Y yo, yo debería olvidarte y ser Feliz con otra y no padecer La desventura de amarte tanto Amarte tanto No No, no No hace, no No hace, no Noació No hace bien No, no Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Porque me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando donde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirás Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En este cuarto donde ayer, estás confundido es piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Por favor, me siento solo Solo quisiera que tú sepas que yo te añoro Yo solamente quiero un poco de felicidad Y yo no te puedo, no te puedo olvidar Por favor, me siento solo Solo quisiera que tú sepas que yo te añoro Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En este cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Por favor, me siento solo Solo quisiera que tú sepas que yo te añoro Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo, no te puedo olvidar Por favor, me siento solo Solo quisiera que tú sepas que yo te añoro Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Por favor, me siento solo Por favor, me siento solo Solo quisiera que tú sepas que yo te añoro Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Olvidar, olvidar, olvidar Ese oficio de cantante Me brindó mil alegrías Y con fuerza y emoción Entregué en cada canción Lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante Me hizo una mala jugada Y mi vida de color Se hizo gris como el dolor Me enfrentó una encrucijada La mujer que amo yo Quiera de casarse y abonar Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como llegano de boda Que yo le cante a María Que yo le cante a María Que yo le cante a María Mientras ella se une a él No verá No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante a María María Que yo le cante a María Y mientras ella se une a él, no verá mi padecer, mi tristeza y mi agonía. Este oficio de cantante me hizo una mala jugada y mi vida de color se hizo gris como el dolor. Me enfrentó una encrucijada y la mujer que amo yo, quien ha de casarse ahora me pidió que al verla entrar, prende a Dios, prende al altar como regalo de bodas. Que yo le cante Ave María, que yo le cante Ave María. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer, mi tristeza y mi agonía. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer. Mi tristeza y mi agonía. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer. No esperamos, lo que quédese. Nos desvestimos para amarnos bien, por amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Compenetrados, no estamos enamorados Matados de tanta risa Con la luna desmalando por mi espalda Tu pepones, mi camisa, yo a tu falda Felices, felices, felices Completamente enamorados Alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarlos bien Para amarlos bien Para amarlos bien Amarlos bien Amarlos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarlos bien Para amarlos bien Para amarlos bien Amarlos bien Amarlos bien Amarlos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor No quiero verte No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí ¡Ay, la rioja! ¡Ay, la rioja! ¡El terreno, el lobo, Juancito! ¡Qué te parió! ¡Ay, el corruptivo, malvita, es Argentina! ¡El bioporesi! ¡Qué te parió! Recuerdo Aquellos días Mujer 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 Y ahora te alejas Mujer 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 No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí ¡Ay! ¡Iberganca! ¡La rioja Alejandro! ¡Qué te parió! Mujer Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te di mi cariño, lo rechazaste Te entregué mi ternura, la despreciaste Ya no entiendo más nada, lo que ha pasado Lo único que sé, que por otro amor, ella me ha dejado Lo único que sé, que por otro amor, ella me ha dejado Y es que te quise de verdad, como no es fácil de olvidar Pasan las horas, y los días, ¿dónde estás? Llegué en el alma, si te vas, te busco tanto, ¿dónde estás? Y nunca nadie volveré, a entregar mi corazón ¡Ey, distro! ¡Sacto, ronco! ¡Y el gordo Manuel! ¡¿Quién lo parió?! Y es que te quise de verdad, como no es fácil de olvidar Pasan las horas, y los días, ¿dónde estás? Me iré en el alma, si te vas, te busco tanto, ¿dónde estás? Y nunca nadie volveré, a entregar mi corazón Y es que te quise de verdad, como no es fácil de olvidar Pasan las horas, y los días, ¿dónde estás? Y es que te quise de verdad, como no es fácil de olvidar Pasan las horas, y los días, ¿dónde estás? Me iré en el alma, si te vas... Durmiéndome en tus piernas, respirándote Sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz, donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida, todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa, que es mi casa, ¿por qué estás tú? Y si me preguntan, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde quiero llegar? A ti, a ti, a ti, ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti, mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, se acaba el río, comienza el mar No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una esfera que acaba a tus pies Si parto por el norte, muy pronto por el sol te sorprenderé Y si me preguntan, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde quiero llegar? A ti, a ti, a ti, estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti, mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, se acaba el río, comienza el mar Para la gente de Catamarca, La Rioja, la gente del sur De corazón, el chino Para mi viejo A ti, a ti, a ti, estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti, mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, se acaba el río, comienza el mar ¡Me escucha bien! Comodoro, Caleta, Trenleo, Río Negro La gente de Esquel, Río Tundio, Ushuaia, Cachaca Tu recuerdo sigue aquí Como un agua cero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero el recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí está, cuidando de mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un agua cero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero el recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí está, cuidando de mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un agua cero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal, amor Alberto Noa, independencia San Pedro, despierta papá Despierta corazón Chino, te quedo Aguante las mil Valle viejo Chino, mazzarelli Beto, pum Este es el número 13 Y seguimos Dando clases, mamá San Luis La Pampa Tucumán Allá vamos La Paca, la Marca Los picantes de la Muri Tu recuerdo sigue aquí Como un agua cero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal ¡Ay, corazón! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.